¿Qué es lo que se está preparando? Y eso es lo que uno necesita, no es expectativa, y que cuando el patronato debute esté acompañado por su gente. Con optimismo, que creo que es lo que siente la mayoría de la gente, tratar de que podamos estar un poco más arriba y con más protagonismo para la definición de este torneo. Es una tarea difícil, pero hay que tratar de recuperar ese terreno que por ahí hemos perdido en el último tramo del torneo pasado, de la parte inicial de este torneo. Así que, pero no, con fe, con optimismo, es un torneo muy largo, muy duro. Patronato, con tres o cuatro resultados positivos en serie, puede prenderse tranquilamente en la pelea. Y es lo que todos esperamos para que la ciudad se movilice con el equipo, acompañe al equipo y, bueno, podamos realmente seguir consolidando a Paraná y al Club Patronato como una plaza futbolera. Nosotros tenemos ahora una serie de cuatro partidos, trataremos de brindarle una semana de puro fútbol a Paraná, para que el futbolero de Paraná festeje con el Club Patronato y, bueno, traer algún espectáculo de jerarquía, enfrentar a Colón, a Libertad Paraguay, Atlético de Rafaela y recibir ese primero de febrero con una gran fiesta acá en nuestro estadio y jugando al fútbol, ¿no es cierto? Y esperemos que la gente lo pueda vivir junto a nosotros. Después seguirán otra serie de festejos, otras actividades para celebrar este siglo de vida. ¡Gracias!